No se da de acomodarte, no se de que volver pintarte No se muy bien que nombre darte si te veo por la calle Pero se que tu me miras a los ojos y es algo bonito Se que yo siempre quiero mas No se por qué si fue solo un instante se niega el tiempo a borrarte Fue una fina sombra que dejaste ver algo hermoso inexplicable Pero se que tu me miras a los ojos y es algo único Se que yo siempre quiero mas Se que tu me miras a los ojos y es algo único Se que yo siempre quiero mas Se que tu me miras a los ojos y es algo único Como se que yo siempre quiero mas Te quiero cerca pa' tocarte y pa' bailar Te quiero cerca pa' sentirte y pa' bailar Se que tu me miras a los ojos y es algo único Se que yo siempre quiero mas Se que tu me miras a los ojos y es algo único Se que yo siempre quiero mas Se que tu me miras a los ojos y es algo único Se que yo siempre quiero mas Se que tu me miras a los ojos y es algo único Se que yo siempre quiero mas Se que yo siempre quiero mas